Cuba es el país de las Américas con más alto por ciento de vacunación contra la COVID-19 y el de mayor velocidad de inmunización diaria en el mundo. Trascendió este martes en conferencia de prensa para abordar los avances del país en el proceso de vacunación. Nosotros estamos estimando alrededor de 9,6 y 9,7 millones de población vacunable en nuestro país. Y en estos momentos de la población vacunable, ya el 98% ya tiene su primera dosis, es decir, el 98,4% de la población. Y ya el 63,7% tiene el esquema completo. Estas cifras también son variables a partir de que hay personas que hoy están fuera del país y está previsto también que todo cubano, una vez que arriba del país, se le abra también su esquema de vacunación. Es decir, no solo hemos tenido en cuenta los que están, sino aquellos que están en el exterior, una vez que lleguen o que están dentro de determinadas razones, cualquiera de sus razones, familiares u otros, una vez que lleguen al país, comenzarán también su esquema de vacunación. Está prevista y está respaldada la vacuna en nuestro país para toda nuestra población. Los que no están incluidos es porque exactamente no se encuentran o son comparecientes en la enfermedad o algunos que han decidido no vacunarse, que han sido mínimos realmente, a partir de que sí está clara la total voluntariedad de incorporarse al esquema de vacunación. El titular de salud cubano se refirió al contexto en el que la isla ha combatido la pandemia, caracterizada por un recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos. El ministro manifestó que Cuba no solo desarrolla esta campaña de vacunación pediátrica, sino que será el primer país en abrir las aulas con todos los niños vacunados contra la COVID-19. Ese constituye otro de los resultados relevantes de la medicina y de la ciencia cubana. Yo creo que eso todos lo tenemos claro, se ha improvisado. Ninguno de los pasos que hemos dado en el enfrentamiento a la COVID ha sido fruto de la improvisación. Yo creo que lo alcanzado con Cuba en el desarrollo de la ciencia, en su industria biotecnológica, en el desarrollo de la salud, ha estado ahí presente en cada una de las cosas que hemos hecho para enfrentar la enfermedad. Por eso hablo de la ciencia, hablo de los profesionales, hablo de la innovación, de la solidaridad que también hemos tenido en todo este campo. Con respecto a la apertura de las fronteras, la autoridad sanitaria dijo que se mantienen todos los protocolos en el aeropuerto y que podrán iniciar el proceso de vacunación los cubanos que se encontraban en el exterior. Por otra parte, el presidente de BioCuba Pharma explicó que existen acuerdos con varios países como Irán, Vietnam, Venezuela y Nicaragua, además de una importante colaboración científica con Italia. En estos momentos, nuestras fábricas de producción están a plena capacidad. Estamos también ya suministrando, como ustedes conocen, vacunas a otros países y para ayudar en esta lucha contra la pandemia. Tenemos instalaciones de producción, varias instalaciones de producción en función de estas producciones. Todas estas instalaciones fueron impensionadas por la autoridad nuestra regulatoria, tienen licencia de fabricación certificada de GMP, cumplen con todo el estándar internacional para poder fabricar estas vacunas. Refiriéndose a la vacunación pediátrica, informó que se está trabajando en el ensayo clínico anticovid-19 con el esquema de Soberana 02 y Soberana Plus en niños menores de dos años de edad tras comprobar la seguridad de los inmunógenos. La industria biofarmacéutica cubana trabaja para elevar la producción de vacunas propias anticovid-19 para garantizar las dosis de refuerzos necesarias para convalescientes y otros objetivos.